Hoy me levanté llorando, tuve sueño especial, que eras mía, de verdad. No importa donde estoy, no importa donde voy, donde encuentre no es igual sin ti, pero quiero saber lo que tú ves en él, que no vistes en mí, un día tú vas a ver y te vas a arrepentir, es que me pongo celoso pensar que tus tatuajes van a tocarte las noches y que alguien más te deflore.